Yo, la verdad, de niño no me visualizaba siendo un futbolista profesional. Los niños de escasos recursos ven el fútbol, su gran oportunidad, su gran vitrina para poder ser alguien importante. No olvidemos de la fama, de las circunstancias que te genera el fútbol, pero de poder crecer, de ayudar a tu familia. Salen de las favelas con todo respeto. Y tenemos algunos la fortuna de que tal vez no salimos de una favela, porque mi padre sí salió de una favela. Muchos no saben eso, pero mi padre sí salió. Apenas estudió, pero tuvo que trabajar desde los 7, 8 años de edad. Pero es la gran ventana, es la necesidad, el mismo pelea. O sea, son personas que salen y muchos otros, la gran mayoría. Pero de todas maneras, también había muchos de clase media que trataban de llegar a esas distancias y no podían. Porque los de abajo acababan comiendo ese mandado, acababan agarrando ese mandado. Había que imponerse o sí o sí. Yo empecé a jugar porque mi papá, precisamente siendo una figura, una leyenda del fútbol brasileño, como acá en México, allá en Brasil también. Eso es lo que me empieza a contagiar. Obviamente México siempre estuvo presente en mi vida. Sabía perfectamente que algún día quería venir a jugar a México. Quería jugar en la selección mexicana. De hecho, en las famosas sobremesas de los domingos con la familia, escuchaba más historias de México que lo mismo lo que vivíamos en Brasil. Más todavía eso se reafirmaba. Más esos pilares se consolidaban dentro de mi ser. Y con la convicción y la determinación de que sí, quería triunfar en la América, ser una figura en la América, llegar a la selección mexicana y lograr todos mis sueños. Sobre todo eso, llegar a los mundiales, destacarme, ser un jugador reconocido, un jugador respetado, reconocido, admirado y respetado. Jugar a las 12 del día en cualquier parte del mundo con el sol a plomo, en una ciudad con la altura de México, en el estadio Azteca, porque ahí jugábamos a las 12, no eran las 8 de la noche, pasto mojadito, cancha corta. No, era pasto alto, canchas pesadas, el sol de las 12, uniformes muy pesados. Sí, hay mucha gente que dice, no, antiguamente el fútbol era más lento. Pues sí, por supuesto, porque las condiciones eran así. Y esa era la gran diferencia, imagínate. Y el fútbol mexicano ya era ágil y veloz con relación al fútbol brasileño. Marcaciones mucho más fuertes, que el brasileño todavía no era, nunca se caracterizó por ser un fútbol de marca muy cerrada. Más ofensivo. Más ofensivo, los defensores más tranquilos, como un fútbol italiano, un fútbol sudamericano, que las marcas son pegajosas. Entonces todo eso empezó a vivir y me tengo que adaptar a eso. Me estuvieron preparando hasta que llegó ese gran momento que fue un partido en el Estadio Azteca contra la UDG. Me acuerdo que entré, creo que 10 minutos, 10 o 15 minutos. Al día siguiente compré todos los periódicos para saber qué habían hablado de mí. O sea, era tanta la novedad, las ganas y deseos de empezar a trascender. Mi primer gol, sí, me acuerdo perfectamente. Paradójicamente, el primer y el único gol en tiro libre que he hecho en toda mi vida. En 2002, en el 98 me sentía fuerte, en 2002 más todavía para el mundial. Y creo que también fue una gran injusticia que me hicieron, aunque en el fútbol tienes que estar preparado para eso. Cuando el Vasco, en un momento crítico, me llamó para ayudarle a sacarle una selección que estaba prácticamente eliminada, hundida, que fue el proceso famoso de con ojitos mesas, donde se pierde la invitalidad con Costa Rica en el Estadio Azteca, viene el Vasco. Y señalan algunos jugadores nada más, pero se olvidan de otros que fuimos parte fundamental para poder lograr esta calificación. Y no perder en un partido en Costa Rica, como visitante, que si hubiéramos perdido en Costa Rica, ya se hubiera eliminado y seguramente nos hubieran embarrado a todos. Y veo que nada más hablan de algunos jugadores. Y no voy a citar los nombres porque no importa, no interesa, pero es bueno que la gente, porque de repente conocemos solamente las noticias o la información así de manera superficial. Y entonces nos llamó a algunos jugadores, incluyéndome a mí, para solucionar ese problema porque estaban preocupados. Y afortunadamente, con lo que se logró rescatar al final, una combinación de resultados, México pudo ir al famoso mundial de 2002. Y a la mera hora, cuando me sentía más fuerte que nunca, también me cepilló por llevar a otros jugadores que tal vez tenían convenios de contratos de publicidad o eran protegidos de algún directivo. Y yo, como nunca me manejé en ese entorno, nunca fui amigo de entrenador para que me llevara a un mundial, ni mucho menos amigo de algún directivo, también me cepilló de ese mundial, que también me dolió. Y no sé si me dolió hasta más que el de 1998, porque creo que en 2002 llegaba mucho más maduro, mucho más fuerte, mucho más preparado. Y estoy, vuelvo a repetir, es caer en el terreno de las especulaciones, pero estoy convencido que fue la llave más a modo, porque se enfrentó contra Estados Unidos. Y creo yo, de haber estado algunos jugadores que se fueron cepillados ahí, creo que México hubiera pasado y hubiera dado ese salto tan histórico que todos nosotros queremos. Pero bueno, así fue la decisión del Vasco, así la quiso tomar, y ahí están las consecuencias después de todo lo que pasó. El quinto partido tiene que ser una evolución del fútbol mexicano, no una obsesión. Yo me retiré del fútbol y no el fútbol me retiró a mí. Yo fui una persona que siempre pinté mi raya muy clara con todos periodistas. Yo siempre los respeté muchísimo. Y hasta hoy, aunque muchos de ellos no solamente trabajen conmigo, muchos me criticaron. Y muchos fueron críticos detractores. Muchos fueron críticos no constructivos, no analíticos. Muchos fueron críticos hasta de mala fe. Me acuerdo perfectamente, a mí se me satanizó demasiado, más allá de algunas torpezas que uno tiene y siempre las reconocí, como por ejemplo no dominar mi pierna derecha, todo lo hice con la pierna izquierda. Pero muchos hasta señalaban con cizaña, con dolo, queriendo de mala leche para querer exhibirme. Y que después de esos mismos periodistas fueron mis compañeros. El hecho de ser periodista deportivo o analista, o como quieras decir, más que nada periodista, porque el analista cae dentro de ese renglón. No te da esa facultad de analizar y criticar o descalificar de manera tan fácil o sencilla a un profesional, más allá que te dediques a eso. Porque entiendo que el fútbol es un deporte popular. Y obviamente apasiona y todos creemos saber o conocer algo más del fútbol. Por eso digo, nadie tiene estudios de la verdad, cada quien va a tener un punto de vista. Pero si es dentro de un marco de respeto, pero sobre todo de responsabilidad, bienvenida esta crítica. pero veo que muchos son hechos en un marco de cero responsabilidad, de cero compromiso y sobre todo eso, de cero conocimiento con relación a lo que realmente se está viviendo en el terreno de juego. Es duro lo que estoy diciendo, por eso no cito nombres ni nada, pero sí creo que falta mucho profesionalismo por un lado, falta mucho más compromiso. En el fútbol siempre lo he manifestado, nadie, nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la razón. Porque en el fútbol cada quien puede tener una perspectiva, una visión diferente. Lo importante es tener la suficiente capacidad de asimilar y entender y querer aprender y tener conocimiento de las cosas. Una rabona, algo que siempre puedes aprender muchas cosas, algo que conoces muchas cosas, algo que está hecho con mucho profesionalismo, algo que tiene conceptos y fundamentos muy válidos y profundos, en un mundo en donde, en el fútbol siempre lo he manifestado, nadie, nadie es dueño de la verdad. Y en la rabona del periodismo se puede aprender muchísimo cómo esos fundamentos pueden ser útiles en la vida de todos nosotros. Mi prioridad durante casi 20 años se llamó fútbol y lo prioricé y lo hice como yo lo quise, pero la verdad no cambio nada por mis dos hijos y hoy en día son mis grandes prioridades y trataré de hacer con que ellos se sientan tan felices y orgullosos y correspondidos como yo lo he vivido hasta el día de hoy con mi padre. Y es lo que quiero hacer con él. Soy Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, Saguinho, ex futbolista, actual analista de fútbol en TV Azteca. Gracias por ver el video.